Ok, sigo probando mi configuración de BSPWM en Linux Debian 12. Ya sé que el video no es de la mejor calidad, pero quería mostrar algo. Observen que tengo dos monitores, y en cada monitor tengo una barra de Polybar. En el primer monitor, el monitor interno, tengo los escritorios del 1 al 5. Y en el monitor externo tengo la barra de Polybar. Aquí está el menú JGMenu, y tengo los escritorios del 6 al 0. Entonces, he estado configurándolo un poco. Voy a desconectar el monitor externo. Ok, desconectado el monitor externo. Y entonces, sin apagarlo, voy a reiniciar BSPWM. Aquí le daría Super al R. Lo dejé que se tomara unos dos segundos. Y ahora observen que, ahora tengo, en el monitor interno, tengo una barra de Polybar, aunque es diferente. Ahora, aquí tengo el menú de JGMenu. Y aparecen los nueve, los diez escritorios. Aquí están los diez escritorios. Ok, y vuelvo a conectar nuevamente el monitor externo. Ok, conectado de nuevo el monitor externo. Y de nuevo, reinicio BSPWM. Recuerden que, antes de reiniciar, aquí en el monitor interno, tengo la barra de Polybar, que está aquí en el menú JGMenu. En cambio, cuando lo reinicio, aquí le doy dos segundos, de nuevo, para que se reinicie, vuelven a aparecer las barras originales. Entonces, en este aparece aquí JGMenu. Y el menú origina, en el menú interno, la barra vuelve otra vez con los cinco escritorios. He estado cacharreando, como decimos en Colombia. Y después de las vacaciones, me rindió, me está rindiendo un poco más la configuración. Bien, entonces, aún no la tengo muy bien configurada, pero voy a mostrar los cambios que he hecho. Entonces, ahora sí me voy a pasar... Ok, entonces, en el archivo BSPWMRC, lo que hice es que agregué aquí esta línea. O bueno, lo primero que hice fue hacer un pequeño cambio. Y aquí estoy utilizando slash bin, slash bash. En el archivo anterior, aquí aparecía ash. Normalmente se debería utilizar bash. O no estoy seguro. Pero estoy utilizando bash para poder dar estos comandos. Estoy dando este comando. Screen igual pesos. Y con xranDR y con wc-l. Aquí dice wc-l. Aquí estoy averiguando el número de monitores que hay conectados. Y entonces, si tenemos un solo monitor, en la variable screen, obtendría el valor 1, 2 y 3. 1, 2 o 3, dependiendo del número de monitores que hayan conectados. Si tenemos un solo monitor, entonces, lanzo un script con la resolución de pantalla. Y asigno todos los espacios de trabajo al monitor interno, que en este caso es el EDP1. Y si tengo dos monitores, entonces, screen valdría 2. Y tendría la resolución, la resolución de pantallas es otro script adicional, que se llama resolución raya 2p de dos pantallas. Y ahora le asigno los monitores del 1 al 5 al monitor EDP1, y del 6 al 0 al EDP1. Y adicional. En el archivo launch de Polybar, entonces, hago algo similar. Si vuelvo y averiguo cuántos monitores están conectados, en una variable screen, y si tengo un solo monitor, entonces, lanzaría una barra de Polybar, que se llama barra única. Y si tengo dos monitores, entonces, tendría la de siempre, barra interna y barra externa, las dos barras de siempre. Estas que se ven aquí, barra interna y barra externa. Cambio, si hay un solo monitor conectado, creo una barra diferente, que la llame barra única. Eso significa que, en el archivo config.ini de Polybar, tengo que crear tres barras diferentes. Una que es la barra interna, que ya la había mostrado en el video anterior. La barra externa, que también la mostré, que son las originales. Y cuando hay un solo monitor, entonces, tengo otra barra, que la llame barra única. Y es por eso, que en esta barra única, se cambian. Y tenemos, en los módulos, en la barra única, tendría JG Menio. Entonces, en la parte de arriba, cuando tengo un solo monitor, aquí aparecería, el menú de JG Menio. cambio, cuando tengo dos monitores, no aparece. Aún tengo algunos detalles, que me están faltando, en esta configuración. Aún tengo unos pequeños errores, pero, creería que esa podría ser una opción, para tener una o dos pantallas, uno o dos monitores, y que el cambio, se haga en forma automática. Seguiré trabajando, con BSPWM. con BSPWM. Y que la llame de JG Menio.